Este sábado 30 de diciembre el Parque San Isidro del General se llenará de fiesta con la última actividad dentro del programa del Festival Luces del Valle. ¿Qué desempeceta nuevamente se volverá a disfrutar en el Cantón? Bueno, en primera instancia escogimos el 30 porque la mayoría de conjuntos, los grupos que queríamos traer, que eran uno de los mejores, ya para el 31 estaban ocupados y cobraban también el doble de lo que se cobra el 30. Pues los patrocinadores también iban a preferir esa fecha más que todo por el monto en que ellos patrocinan. Y el 30 al ser un sábado el comercio prácticamente está abierto todo el día también, los que son restaurantes, los que son hoteles, entonces la gente puede aprovechar mejor y el 31 pues aprovechar y pasarlo en familia. Entonces esas son las razones por las que escogimos el 30. Comenzarán a las 7 de la mañana con un desayuno navideño. Posteriormente de 8 de la mañana a 3 de la tarde habrá inflables para los pequeños. También habrá pintacaritas. De 10 de la mañana a 12 de la mañana ciclismo infantil y exhibición de motocicletas y autos. A las 12 de la mañana se presentará el grupo Los Rayos Norteños y habrá parrillada para todos. Ya a las 2 de la tarde le corresponderá el turno al grupo El Cuarto de Abajo y luego el grupo Ricarutz. A las 4 de la tarde será uno de los espectáculos más esperados por los pequeños. Les hablamos del show de Los Pirulos. Van a haber actividades desde las 7 de la mañana, iniciando con el desayuno, actividades deportivas, recreativas para los niños. Prácticamente las familias van a estar acá. Se va a hacer el cierre completo del parque, de las entradas al parque de San Isidro. Entonces va a haber mucho orden y va a haber mucha seguridad para todas las familias. A las 6 de la tarde la fiesta continúa con presentaciones de DJs, seguido del grupo de Erick León y La Jungla, Grupo Expreso, Banda, Chiquichiqui y Los Ajenos. Sí, claro, nadie puede faltar. Por eso decimos, el 30 es para que lo vengan a pasar acá, en el centro de San Isidro, que es en Peceta. La tarde, en las tardes van a haber muchos conciertos, desde el mediodía. Al mediodía van a haber parrilladas, en las tardes van a haber conciertos para los niños, desde el show de Los Pirulos y los conciertos de la noche, ¿verdad? El grupo Los Ajenos, el grupo de Erick León y La Jungla, Expreso, Chiquichiqui y el carnaval, que no puede faltar tampoco, ¿verdad? El carnaval de medianoche, que va a ser como un tipo simulacro del año nuevo. ¿Totalmente gratuito? Gratuito, por supuesto que sí. Entonces, vamos a terminar y obviamente el fuego de pólvora, Carmen, que el fuego de pólvora no puede faltar, que viene relacionado con el carnaval. La intención es cerrar con un simulacro de carnaval de fin de año y fuego de pólvora. Definitivamente, yo creo que es el cierre para todas las actividades también que la municipalidad hace y para todo un año también de trabajo, no solo para la municipalidad, sino para el canto en general. Recuerde que las calles alrededor del parque estarán cerradas durante todo el día. Cabe indicar que esta actividad se llevó a cabo en los años 2007 y 2008 y fue retomada nuevamente en el 2016. Así que aparte, desde ya en su agenda. Y este sábado, venga y disfrute de todo lo que está preparado.